El programa Artbow de la Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a este fin de semana a disfrutar de lo mejor del arte en Bogotá. Artbow fin de semana. Tres recorridos para visitar tres sectores de la ciudad en donde las galerías, museos y espacios independientes han programado actividades gratuitas. Los recorridos se concentran en tres sectores de Bogotá. Chapinero Norte, San Felipe y Macarena Centro. Hemos dispuesto de un sistema de rutas circulares que le permitirán desplazarse dentro de cualquier sector o moverse a través de ellos. Las rutas son gratuitas, pero requieren de su inscripción en nuestra página web www.artbow.co. Cada ruta tiene una frecuencia establecida. Por favor, téngala en cuenta. El sector Macarena Centro cuenta con tres rutas para visitar 15 espacios expositivos, seis en el Centro Histórico y sus alrededores. Seis en La Macarena. Tres en Teusaquillo. En el sector de Chapinero cuenta con dos rutas para visitar 16 espacios expositivos. Nueve en Chapinero Norte. Y siete entre Quintacamacho y Chapinero Alto. En el sector de San Felipe cuenta con dos rutas para visitar 11 espacios expositivos. Diez en el barrio San Felipe. Y uno en el barrio El Polo. Para trasladarse de un sector a otro estará habilitada una ruta transversal que pasa por Flora en San Felipe, la Cámara de Comercio en Chapinero, Pitágora en Teusaquillo, Espacio El Dorado en La Macarena y Odeón en el Centro. No se pierda esta oportunidad de recorrer la ciudad de una manera diferente. ¡Lo esperamos! ¡Gracias! Abonnez willst